Bueno, ya estamos aquí con nuestro siguiente invitado. Marcela, cuéntame. Oye, el muchacho acaba de llegar, déjalo llegar. Buenos días, bienvenido a La Cocina de Ají. Cuéntame, me estabas hablando que vienes a hablar de una fundación. Así es, buenos días. Ante todo, agradecido por la oportunidad que me dan en este gran programa. Vengo en nombre de la Fundación Social MV, en lo que estamos promocionando lo que es la campaña social del mes de diciembre. Estamos en la colecta de lo que son alimentos secos, ropa en buen estado y juguetes para niños y para niñas. José Roberto, se llama Todos Unidos por una Navidad Feliz. Así es. ¿Cómo nace esta campaña? ¿Hace cuánto tiempo lo están haciendo? Bueno, la fundación es prácticamente nueva desde el mes de septiembre. Estamos trabajando, tratando de levantar lo que es la misma fundación que se dedica a lo que es la habilitación de comedores sociales dentro de las comunidades y a la vez brindarle apoyo a todas esas personas de bajos recursos dentro de la comunidad. ¿Estamos hablando de qué región específicamente? Ok, tenemos habilitado ahorita mismo lo que es un comedor en la comunidad de San José de Nueva Raiján y tenemos pronto un programa lo que iríamos para el área de Río Ato. Las personas que quieren colaborar en estas Navidades para esas comunidades específicamente, esta que queda en Raiján, ¿a dónde se dirigen? ¿Tienen redes sociales para ver un poco más de información? ¿Cómo sé qué tipo de regalo regalar? ¿Cuáles son las edades de los niños? Ok, nosotros ahorita mismo tenemos tres centros de acopio, tres centros de acopio y recolección y apoyo, que es uno que está ubicado aquí en la Gran Estación de San Miguelito, en la Gran Farmacia Vida, en el nivel 100, local 101. Ellos tienen un horario a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, la Farmacia Vida. Tenemos el otro local, que es un gimnasio, Stone Body, que está ubicado en Raiján Cabecera, a un costado de los bomberos de Raiján. Ellos tienen un horario de 6 de la mañana hasta 10 de la noche. Y también el lugar de donde está ubicada la fundación y el comedor social, que es en la comunidad de San José de Nueva Raiján, a un costado de los terrenos de la familia Vergara. Ellos sí prácticamente están desde las 8 de la mañana hasta las 5. ¿Cuántos niños son o se van a beneficiar? ¿Cuántas personas? O sea, la misma fundación tenemos programado lo que son 113 personas. Ok. 113 personas dentro del programa del comedor social. Ok. Entonces, actualmente queremos recolectar lo que es alrededor de como 300 juguetes para lo que es la fiesta. Ahora el 28 de diciembre vamos a tener una fiesta. ¿Tiene más o menos un estimado para saber cuántos niños y niñas hay? Bueno, nosotros mediante un censo que se realizó alrededor entre la comunidad hay 176 niños entre niñas y niños. Entre niñas y niños. Y de igual manera lo que se recaude, vamos a trasladarnos a lo que es el área de Rihuatón. Muchísimas gracias. Repetimos la información. Es una colecta de alimentos secos, ropa, juguetes y también para la fiesta de Navidad de los pequeñitos de San José Nueva Raiján. Es Navidad, señores. Tiempo de compartir. Saquen un poquitito de lo que tenemos y vamos entonces a apoyar. Permítenos una información de contacto también para la persona que tal vez quiera hacerte llegar a una donación. Ok, tenemos los números de teléfono de los voluntarios que son el 6014-6150, el 6203-3510, el 6747-2541 o también pueden comunicarse al teléfono de la oficina de la fundación, el 257-0317 o también nos pueden buscar en las redes sociales de Instagram, socialmv061628 y también escribirnos al correo electrónico fundacionsocialmv.com Muchísimas gracias José Roberto. Vamos entonces a postear esta información en nuestras redes sociales para que la gente pueda entonces ir a donar y compartir con estos pequeños en esta Navidad.